Con la participación artística de estudiantes, la Universidad Nacional de El Salvador realizó por quinto año consecutivo la celebración del Día del Mercadeo. Es por ello que se realizó la Feria Internacional en los cuales se presentó la cultura gastronómica de cinco países. Esto para conocer y practicar las habilidades de los distintos estudiantes de la carrera, así lo mencionó el licenciado Efraín Sorto. Es bastante decirles que como mercadeo internacional estamos siempre con la idea de que los estudiantes pongan en práctica esos conocimientos que reciben en las aulas. Entonces ahora también ellos tienen la oportunidad de que todo el público pueda apreciar los diferentes conocimientos que ellos han adquirido, la forma de expresar. Porque al final nosotros durante el proceso educativo estamos les comentando para un mercado internacional y como pueden ver ahora lo hemos representado en este día, en este evento. Esta actividad ayudará a los futuros profesionales para que conozcan acerca de las estrategias marketing de otros países, más aún conociendo las necesidades que se presentan en las empresas internacionales. A este evento se sumaron distintas entidades que ayudarán a promover estos proyectos en la educación superior. Muy agradecidos por su apoyo, agradecerles también a la FMO, a las autoridades en especial, también a los jurados, a los patrocinadores y también a mis compañeros de ciencias económicas, porque nos han apoyado también en esta carrera. Soy la coordinadora de la carrera Mercado Internacional. Las maravillas del mundo moderno del mercadeo. Así se le llamó a la feria que abre paso a la práctica de emprendedurismo en los estudiantes. Con imágenes de José Zelaya, informó para Noticieros TVM, Marcela Hernández.